¡Atrás! ¡Corto! ¡Quieto! ¡Atrás! ¡Uno! ¡Uno! ¡Corto! ¡Muy corto! ¡Javi! ¡Quieren la presencia! ¡Susos! ¡Muy corto! ¡Con colores de calidad! ¡A cualquier hora en el pastillo! ¡Aquí se solicitará! ¡Atrás! ¡Más y camaraderos! ¡Mobres, rumores y reyes! ¡A la exigente! ¡A la exigente! ¡A la exigente! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Guau! ¡Saludos! ¡Hola! ¡M service! ¡No! ¡No! ¡Gracias!